Diputado Carlos Hernández, integración y oportunidades, Piedemonte y Sabana es una sola. Y el representante a la Cámara por Arauca, Luis Emilio Tobar, radicó proyecto de ley que busca que el seguro obligatorio de vehículo pueda ser comprado por semanas o meses y no anual. Ahora se espera el apoyo del Congreso de la República. El representante a la Cámara por el Departamento de Arauca, Luis Emilio Tobar Bello, radicó un proyecto que busca que el seguro obligatorio SOAT no sea anual, sino que se pueda comprar semanal o mensual. Estamos buscando modificar la Ley 1364 del 2009 y el Decreto 663 del 93. Estos decretos tocan algo muy importante de la comunidad hoy día, que es el seguro obligatorio contra accidentes de tránsito. En principio, la póliza del seguro tiene que adquirirse de manera anual y excepcionalmente cuando hay vehículos de manera trimestral, no menos de tres meses, cuando hay vehículos de lujo, de exposición o de colección. Según el representante a la Cámara por el Departamento de Arauca, el seguro se podría comprar semanal o mensual. Pero con este decreto lo que estamos buscando es darle la posibilidad a las personas y darle la oportunidad también al Estado para que durante un tiempo reglamente la forma de poder expedir esa póliza, como se expide muchas pólizas de muchos seguros en Colombia, bien sea de manera semanal, de manera mensual o por días. Así, nosotros pretendemos bajar la evasión de la adquisición de este SOAT. ¿Por qué? Porque le estamos dando la oportunidad a la gente que en la medida en que vaya teniendo los recursos, vaya adquiriendo esa cosa tan importante como es un seguro obligatorio contra accidentes de tránsito. Esto va a servir mucho a los motociclistas, esto va a servir mucho al mismo sistema de salud que se viene fracturando por los gastos exagerados por el antiguo FOSIGA y los gastos exagerados por vehículos que no portan el seguro. Entonces, eso es lo que buscamos, vamos a seguir trabajando con respecto a adquirir este SOAT de manera mucho más fácil para que haya menos evasión y para que nuestro sistema siga funcionando. De otro lado, el líder político en la plenaria de la Cámara de Representantes denunció el hurto de más de 600 reces de propiedad de Sirenia Saray. Presidente, quiero bajar constancia de algo supletamente grave que ocurrió en el departamento de Arauca, como fue el hurto de 500 reces de una finca del área rural del municipio de Arauca a una persona militante de nuestro partido Centro Democrático y quien fue una de las personas que fundó este partido en el departamento. La señora se llama Sirenia Saray y junto a su familia fueron despojadas de 500 reces. Tenemos la sospecha de que esas reces fueron llevadas hacia Venezuela por su cercanía con la frontera y también tenemos la sospecha que haya sido el grupo armado de la guerrilla del ELN. También dio a conocer sobre el incremento de las disidencias de la FARC en esta región del país. Asimismo, señor presidente, Colombia y este Congreso deben saber de un reagrupamiento bárbaro que está haciendo las FARC en el departamento de Arauca, donde están cobrando vacunas a todas las contratistas o los contratistas del gobierno y todos los negocios en un porcentaje alto. Dejo esto como constancia para que las autoridades tomen cartas en el asunto y para que el país realmente se dé cuenta de lo que está ocurriendo en nuestro departamento y que, repito, lo he repetido varias veces, el tema de la paz por allá no ha llegado por Arauca. Según Luis Emilio Tobar Bello, los grupos al margen de la ley siguen extorsionando en el departamento de Arauca.